Canal Capital se toma a las localidades de Bogotá. De barrio en barrio, llega con toda su programación en vivo para acercar a los ciudadanos con su canal público. Mi nombre es Wilson Carvajal y estoy en la localidad de Fontibón. Este jueves 29 de julio, desde Fontibón. Gracias Canal Capital por estar en Fontibón. ¡Woo! De barrio en barrio, somos Canal Capital.